¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? No sé. Se rompió la llave. No nos diga que la atropelló y chocó el carro, don Franco. Corta. Se me vino en calor. Haciendas de la región. ¡Eso estoy seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh puta madre! ¿Estás bien, Franco? ¡Chido! Pero no ha dejado de ser una mujer muy dura. Y la verdad... No creo que... que me sepa bien el final de la escena. Perdón. Pensándolo bien, sí voy a ir. Venga. No voy a faltar a la invitación de la campaña. ¡Ay! Ni moda que fuera. Jimena... Pensándolo bien, me gustaría ir... ¿Crees que...? Perdón. Se me entregó. Lo que el miento se echó. ¿No se notó? No sabíamos nada hasta antes de la muerte de mi papá. Me tocaba a mí. Sí, eso es cierto, es la mía. Pero de nada me sirve si estoy solo. ¿En serio? En... ¡Uy! Perdón, 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 perdón. Falta, 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 perdón, perdón. ¡Franco! 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 Perdón. Perdón, man. ¡Mata que rica! ¿Quieres que te enseñe un juego? ¿Quieres que te enseñe un juego? Como el huevito. Am, 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 mamá. Am, am, mamá. Am, mamá, mamá, mamá. Pasó un caño. El cuento del huevito. Vamos a ser abdominales, ya. Uno, dos, tres. ¿Quién tiene cosquillas? 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 Ay, 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 me mortiste Te presento a la licenciada Dubina Hola, Franco Vente a la cama, Franco La señora Dubina ¿Se pegó? Sí ¡Gudo! 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 No, 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 no. ¿No entiendes que se terminó? No, 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 no. No, 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 no. Un poquito. Así. Ya, no, 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 tampoco lo puedo hacer. Mírenlo. Intentó asesinarme persiguiéndome por toda la casa con un cuchillo. Perdón. No se iba a casar conmigo, le importa un pepino, estoy seguro. ¿Qué te quieren? ¿Qué te quieren? Esta ciudad me tuvo que... Siempre me...